Víctor Manuel Gaviria González es un director de cine, guionista, poeta y escritor colombiano, psicólogo de la Universidad de Antioquia. Es uno de los cineastas colombianos más reconocidos internacionalmente. Este paisa fue el invitado especial de Bugarte en sus primeros 10 años de vida institucional. Para uno es como, digámoslo, una emoción, un honor enorme. A veces uno no sabe qué hacer con estos reconocimientos, no se sabe si se los merece o no, pero en este caso, hermano, lo recibo con toda emoción, con todo cariño. Por su importante aporte a la cinematografía colombiana, por ser uno de los directores más genuinos en nuestra cinematografía, por arriesgarse a contar la verdad, por trabajar con actores naturales, por tener un trabajo investigativo muy grande. El aporte que Víctor le ha hecho a la cinematografía es muy, muy grande. Para Gaviria González, la exaltación realizada la recibe en nombre del Séptimo Arte Nacional. Es un reconocimiento al cine colombiano. El cine, yo hago parte como de ese movimiento, que a mí me tocó, imagínate, hace 40 años empecé yo a hacer cine en el 79. Ya antes había una gente que estaba moviendo, creyó, crearon Focine, que era fomento al cine. Luego estuvimos una década solos hasta que volvió a crearse Pro Imágenes, que es un instituto público-privado. Después de muchos años, los cineastas colombianos vieron reflejado su trabajo. Y se creó la ley del cine. La ley del cine, mira que está haciendo el cine colombiano entre 40 películas o más, entre documental y ficción. Y ya hay una generación de cineastas colombianos jóvenes de 35 años que están, digamos, llamando la atención mundialmente. Más allá de lo económico, el Séptimo Arte en Colombia deja otros logros para este amante del cine. Y paga en el sentido cultural. O sea, digamos, este es un país que hay que reconstruir. Y como no se reconstruye desde los medios de comunicación, a veces desde la política, es un país a veces que no quiere cambiar y todo. Entonces nosotros como cineastas colombianos vamos, vamos, paga porque cambia la sociedad. Vamos desde la cultura cambiando la sociedad. Entonces paga. Los trabajos realizados por los cineastas colombianos están dejando mensajes claros. Por ejemplo, una película como El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra, la que estuvo nominada a los Oscars. Es una película que te abre toda una forma de pensar nuestras comunidades indígenas, nuestra historia amazónica. O sea, es una película que te abre una puerta mental de conciencia, pero fuertísima. Y así cada película, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, Valle sin sombras de Rubén Mendoza. Es una vuelta a revisar qué pasó con lo de Armero. Y te digo que no ves esa película. La gente, los jóvenes que ven esas películas van cambiando la conciencia, o sea, van enriqueciendo. El cine tiene una enorme ventaja que es un arte de masas. Este cineasta antioqueño, nacido el 19 de enero de 1995 y quien hizo su debut en el año 78 y reconocido por películas como Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas, Sumas y Restas y la más reciente, La Mujer del Animal, se lleva una grata impresión de Bugarte en sus 10 años. Yo vengo feliz de participar, de saber que existe esto. Esto es una semilla de cultura maravillosa, hermano. Tienen que seguir tratando de dar el cine colombiano. Fíjate que el cine colombiano no hay donde darlo aquí en Bugarte, sino en este escenario de Bugarte. Entonces, con mi presencia aquí, la idea es que sigan, que cada vez crezcan, que la administración municipal lo apoye y que cada vez busquen más público también. Queda a pie para seguir trabajando. Nosotros lo hacemos con mucho amor, agradecemos el apoyo que nos brindan y esperamos que siga creciendo y, sobre todo, este es un esfuerzo que hacemos para la juventud, para los nuevos talentos, para todas las personas que quieran contar historias y que, digamos, el cine y el arte es una herramienta para hacer, digamos, obra y para producir importantes documentos en la historia de la humanidad. Los futuros cineastas de Bugarte y del Centro del Valle escucharon atentos cada uno de los mensajes y experiencias que un grande del cine colombiano, como Víctor Gaviria, a sus 63 años, le relató en el Paraninfo de la Universidad del Valle en el marco de los 10 años de Bugarte 2018. William Hortado Loaiza, CENSE Noticias Buga.